un apretón de manos, un fuerte al pueblo colombiano. La característica futbolísticamente hablando de Brasil, haciendo referencia a este Mundial Sub-20, es diferente al andar de Alemania, diferente al andar de México, diferente al andar de Nueva Zelanda. En estas escasas 48 horas después de conocer que el rival va a ser Brasil, sobre qué ha recalcado tácticamente el técnico Paniagua Mazo, básicamente en el mediocampo que es donde Colombia ha tenido algunas falencias al no ganar de manera reiterada y constante los rebotes. Sí, ya hemos enfrentado a este Brasil, sabemos ellas cómo nos pueden hacer daño y sabemos también cómo podemos hacerle daño. Hemos mejorado en todo, en la defensa, en el medio y adelante. Hemos pensado cómo hacerle gol y cómo que ellas no nos hagan daño. Hemos mejorado mucho en estar cortas, en ganar rebotes, segundas jugadas y en llegar a ser, cómo podemos llegar a hacer goles a Brasil. Hola Wendy, te saluda Felipe Molina, periodista del Diario Az. Te quería preguntar acerca de eso que estás diciendo de cómo hacer goles. ¿Cuál crees que será la principal clave para vencer a Brasil? Bueno, yo creo que la clave va a ser sostenerles el balón como ellas lo saben hacer, hacer circulaciones más rápidas con la pelota, llegar a zonas independibles y atacarlas rápidos. Ellas son jugadoras rápidas, entonces vamos a encontrar unas jugadoras que son muy parecidas a nosotros y bueno, las primeras opciones que tengamos, llegar a ser los goles. CMI Diario El País Hola Wendy, buenas tardes. Francisco Henao del Diario El País de Cali. Bueno, de este mundial se fueron dos selecciones que eran favoritas y que son potencias en el fútbol femenino como Alemania y Estados Unidos. Wendy, ¿será que el sábado se va a otra favorita, otra selección favorita a Brasil? Claro, todas, la verdad, estamos soñando con llegar a semifinales, es lo que vamos a salir a hacer. Tenemos los pies en la tierra y vamos a salir con todas. Es lo que soñamos y es lo que queremos. De esta manera finalizamos la atención a prensa de nuestra selección femenina sub-20. Wendy, por favor, despedámonos de toda la prensa que nos acompañó el día de hoy. Bueno, un saludo muy especial a todos, gracias por estas palabras y bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.